¡Vamos! Como dice mi papá Para poderme enamorar No hay tiempo difícil Cada que lo veo pasar Tengo esa sensación De que Hay cosas en mi mente Que en mi corazón Voy a grabar su atención Con distracción Voy a hacer que se pique En mí, esta tarde Se pique en mi ¡Vamos! Ven, ven, me pongo mi chis Camino con terecas Como la telemana Conecto a la cadera Camino, ven, ven, me pongo mi chis Llegamos los sábados Hacemos mis salados Para hacerte ser chico En mí, ven, me pongo mi chis ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, familia! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!